Bump on the rhythm, bump on the bass line Confident, you never get the climb Man, come off and make your take time Fancy and step land down Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Vesclando arena con sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah, yo tengo lo que tú buscará Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo Tanto estrella en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, cuatro Calipso, un, dos, tres Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos, tres Calipso, te daré Calipso Ain't got no sentir, but I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight, cause our love will be dancing Un, dos, tres Calipso, 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 un, dos, tres Me alienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo Y gritando estrella en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Si tú te quedas conmigo Hablando hasta mañana Corremos el riesgo Despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calixto Aceptaré Un, dos, tres Calixto Un, dos, tres Calixto 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 Calixto